Fue uno de los encuentros más tumultuosos que haya conocido el Partido Laborista en los últimos años. Aquí tienen otro ejemplo de la triste situación del partido. Ophir Pines trató hasta el último momento de tener una influencia sobre los miembros del Comité. Mientras lucha por el liderazgo, se prepara Pines a renunciar al puesto gubernamental. Si eso ocurriera, es improbable que Pérez lo lamente. Los dirigentes del partido se prepararon para cualquier sorpresa, urnas de votación, biombos para lo que pudiera ofrecerse y al final se decidió llevar a cabo una votación abierta. Hoy día estamos en el mismo lugar de la liquidez que los miembros se arriesgan. Los miembros se arriesgan a la fuerza, arriesgan a la fuerza, arriesgan a la fuerza, arriesgan a la fuerza. El gobierno se despega un poco, hay una ideología de la fuerza. Hay personas que, en un modo de acción, se atribuyen a todos los gobiernos. Fue la primera reunión importante que se llevara a cabo en el Comité Central después de las elecciones. En el Transfondo hay tristes encuestas y una lucha permanente por el liderazgo del partido. No es sorprendente que la votación sobre si el partido se sentará con Lieberman en el gobierno se convierta en una guerra mundial. Al final, después de los golpes, empujones y gritos, no hubo sorpresas. El Comité Central, a través de un voto abierto, aprobó la permanencia del partido en el gobierno. Ahora, el partido laborista es socio de Lieberman. Después de haber pasado esta etapa, los miembros del partido tendrán tiempo para mejorar su propia imagen.